La diputada y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Nancy Jiménez Morales, en entrevista para este medio, dijo que los diputados de Acción Nacional han actuado de forma responsable en favor de la ciudadanía, y prueba de ello es que han propuesto 30 iniciativas entre exhortos y puntos de acuerdo. La legisladora local dijo que entre lo que se ha propuesto son siete puntos que ya han sido aprobados. Esto se debe también al trabajo en conjunto con la coordinadora, la diputada Mónica Rodríguez, en donde se busca primeramente el beneficio de los poblanos. Se hizo el nombramiento ya oficial, en donde soy la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es un cargo que la verdad lo tomo con mucha responsabilidad. Sé del trabajo que se tiene que hacer en cuanto a las acciones que se realizan en beneficio de los poblanos. Y muestras de ellos son el trabajo que hemos venido realizando los diputados de Acción Nacional. En cuanto a iniciativas que hemos presentado en lo personal, yo te puedo decir que son entre 30 iniciativas, entre exhortos, puntos de acuerdo, en donde siete ya han sido aprobadas. Y pues eso se debe también al gran trabajo que he tenido en coordinación con la coordinadora, la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, en donde siempre hemos buscado el beneficio de los poblanos. Diputada, ¿cuáles son esos siete puntos de acuerdo ya a los que han llegado? Son varios puntos de acuerdo a los que se me han aprobado. Es respecto a seguridad, sobre también iniciativas que benefician a las personas con algún tipo de discapacidad. También es un exhorto donde se preserve la lengua indígena, en donde también es muy importante. Pero son muy importantes también. Otra es en cuanto a la reforestación, que en este año sufrieron en varios lugares la pérdida de mucha zona verde. Entonces yo metí también una iniciativa sobre ese punto de acuerdo. Y son puntos importantes, puntos en donde se basa lo que también en mi distrito, las necesidades que yo veo. Entonces es de acuerdo a donde meto los puntos de acuerdo, iniciativas y exhortos. Ayer una diputada metió ya argumentos en contra de la ley Bala. ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, fue una diputada del partido Morena. Pues se tenían que analizar los pros y los contras de esta nueva ley que ella está pronunciando. Y pues en cuanto se tenga de un lado y de otro los puntos de acuerdo, pues nosotros llegaremos también a una conclusión. ¿Ese como diputada está de acuerdo en que se abrogue? Sí, que se abrogue. Pues tendríamos, como lo menciono, tendríamos que ver los pros y los contras. En cuanto yo tenga ese estudio, el análisis con mucho gusto se los hago saber, porque apenas ayer lo presento, se tendrá que meter a comisiones y de ahí se sacará la conclusión. Diputada, precisamente lo que acaba de mencionar el presidente es muy importante en cuanto a obras. ¿Cómo verá ahora la respuesta por parte del gobierno federal con estos apoyos? ¿Será la misma? Pues debe de ser, porque como lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, el trabajar para los más necesitados. Entonces esperemos que en realidad lleguen estos apoyos, sigan llegando estos apoyos a la gente que lo requiere. Así debe de ser. Para poder seguir gestionando para estos lugares. Claro, para seguir gestionando conjuntamente yo con el gobierno del estado y pues espero que también los diputados federales pues también hagan lo propio.